En el cielo de Amicingo le damos las gracias por este recibimiento en esta caravana, caravana pacífica que viene desde el corazón del Istmo de Tehuantepec. El día de hoy hacemos la presencia en esta ciudad de Amicingo. Los censos, las declaratorias de desastre por parte del gobierno federal solamente fue una simulación, solamente fue una mentira y solamente fue para beneficiar a los diferentes partidos políticos y a los políticos que gobiernan nuestros estados, tanto como presidentes municipales como gobernadores de los diferentes estados que fuimos damnificados por los sismos. Es por eso que hoy estamos exigiendo al gobierno federal que se aplique el Fondo Nacional de Desastres Naturales que sabemos que año con año son aprobados por la Cámara de Diputados. Estamos exigiendo también una auditoría para la titular de la Sedatu, ya que no es posible que los recursos millonarios que fueron destinados para estos estados, hoy esos recursos se están desviando para otro fin. Es por eso que nosotros, como damnificados de la zona norte del Istmo de Tehuantepec y de todos los ismeños y de todos los ciudadanos afectados por el terremoto pasado, estamos exigiéndole también una auditoría, también al titular de la Sedatu.